Hola amigos, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre esta entrevista que le hicieron a Tim Menucci, vamos a escuchar este audio donde él confirma realmente lo que yo les había estado diciendo sobre que sí puede pasar este 1200 de los que todos estamos esperando, que sí pueden debatirlo y en realidad quedarse de acuerdo y pasar este bid para que todos recibamos estos 1200 que hay muchas dudas sobre esto. Entonces aquí vas a escuchar el audio donde Tim Menucci habla sobre esto, que es muy necesario, también vamos a ver y hablar un poco del tema donde el presidente ya dijo, ya tuiteó que en pocas palabras los demócratas ya quieren comenzar a hablar sobre este paquete económico, vamos a estar hablando sobre esto, en realidad que es muy necesario que lo hagamos. Ante todo, muchas gracias por los me gustas, por los comentarios, por el apoyo, por darle like al video, en serio, muchas gracias, ayuda mucho al canal, en realidad si quieren ayudar al canal denle like y eso va a ayudar bastante, bastante. Solo les quiero decir que no tengo ni una filación política ni un lado ni el otro, aquí lo que hacemos es que damos la información de lo que está pasando y la tratamos de debatir para ver qué es lo que podemos entender lo que está sucediendo, porque ya ven que todo está cambiando y está sucediendo. Entonces, muchas, pero muchas gracias por tu apoyo. También recuérdense que al final del video voy a estar saludando en vivo, ¿verdad? Me gusta saludar en vivo, vamos a estar saludando al mensaje más actual y vamos a estar respondiendo si es una pregunta la respuesta, ¿verdad? Entonces, no se olviden que lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, darle me gusta, darle a la campanita para que notifique cada vez que hago videos y así ustedes puedan ver y si están en vivo, yo los voy a estar saludando. Muchas, pero muchas gracias. Ahora vamos con el tema. Como yo les dije, vamos a escuchar este audio donde Steve Minucci habla porque es muy necesario que escuchemos qué es lo que él dice y después que lo escuchemos vamos a debatirlo como lo hacemos siempre, ¿verdad? Muy, pero muy necesario. Vamos a escucharlo. All of them and the vice president to talk about schools. We've agreed on more money for PPP for businesses that are particularly hard hit getting a second check. We've agreed on more direct payments like we sent out last time. The Democrats wanted money for food, so we compromised on that. We want money for vaccines, hospitals, rental assistance, and we've given them flexibility and we've offered more money for state and local, but we're not going to give a trillion dollars to state and local. That's just not a reasonable approach. Amigos, aquí ahora, bueno, vamos a debatir el audio porque realmente tenemos que debatir. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que él quiere decir? Bueno, en pocas palabras Steve Minucci dice, nosotros estamos dispuestos, tenemos las puertas abiertas para realmente debatir y realmente pasar estos días porque muchas personas necesitan dinero en sus casas. Hablando de los mil doscientos, ¿verdad? El estímulo, necesitan dinero también para las escuelas. Necesitamos que quedara acuerdo y tenemos que llegar a acuerdo a ciertos puntos, ¿verdad? Pero si no llegamos a acuerdo a un punto, ¿para qué están car todas las negociaciones? En pocas palabras, él está hablando de un trillón que quieren los demócratas para ponerlo a los estados en cual los republicanos no están de acuerdo, ¿verdad? Porque dicen, bueno, que hay ciertos estados que no han sido bien corridos y por eso es que no están de acuerdo a ese dinero. Pero en otros puntos, como el estímulo que yo les decía que sí estaban de acuerdo, sí, si nosotros estamos dispuestos a negociarlo, a que podamos pasar estos viles para que sean realmente rápidamente pasados y firmados y de esa manera pueden llegar a las familias que muchos lo necesitan. Y esto en realidad que era muy necesario que yo quería que los escucharan, ¿verdad? Porque realmente esta pregunta de los mil doscientos me ha estado haciendo mucho, mucho, mucho y yo sé que es porque en realidad sí es necesario. Yo lo entiendo y ahorita pues estoy tratando de buscar toda la información que yo pueda para dárselos para que puedan realmente sentir que sí, puede hacer que sí vaya a pasar y esperemos que pase muy pronto. Entonces realmente ellos saben que sí, ya lo dijeron, el presidente ya lo había dicho, incluso que querían un estímulo más grande. Ahora solo es que se coordinen y ellos sí están dispuestos a debatir este paquete. Entonces esto es muy, pero muy positivo. Incluso ya el presidente suiteó y dijo, bueno, que los demócratas ya quieren comenzar a debatir un nuevo paquete, que es algo pues se sabía que se iba a hacer. Se sabía que necesitaban y ahora con esta presión pues es mucho más. Ahora, ¿qué es lo que quiero yo? Realmente hay muchas preguntas que estoy recibiendo que vamos a estar un poquito contestándolas y entonces vamos a estar hablando. Ya les diste información, pero ahora quiero que hablemos un poquito de preguntas que me están haciendo, ¿verdad? Y creo que la primera pregunta es para cuándo vamos a estar recibiendo lo desempleo, ¿ok? Y esa es una pregunta que están haciendo mucho y en realidad incluso lo han dicho el presidente y el presidente Manucci, que en realidad que eso va a estar en los estados para que lo procesen lo más rápido posible, ¿verdad? Y eso es algo que pues esperemos que sea lo más pronto. Lo que sí se sabe es que va a ser retroactivo. Eso quiere decir que desde el primero de agosto todo lo que se acumule se los van a tener que dar un junto, ¿ok? Y eso es muy bueno porque queda o no pues lo puede encontrar, aunque yo sé que no es igual como que usted en las cuentas. Eso nunca va a ser así, pero por lo menos sabemos que es retroactivo desde el primero de agosto, ¿ok? Ahora todo es el primero de agosto. Del primero de agosto todo eso va a contar, ¿ok? Y eso es muy buena noticia porque en realidad que sabemos de esa parte. También otra cosa que tenemos que saber, en realidad que sería muy bueno que lo tengamos en mente, es que el federal van a ser 300 dólares y la estatal tiene que dar 100, ¿ok? Y es algo que tenemos que tener en mente. Entonces es algo que se ha dicho, aunque ya se lo estuvo en noche y dijo, los estados sí tienen los 100 dólares porque eso incluso viene dinero del federal. Entonces sí lo deberían de dar. Entonces esperemos que lo den pronto. Lo bueno que sí ya está en proceso. Y esperemos también de otra parte que, como ellos dijeron también, esperemos que no haya ninguna demanda, que lo haya, que lo retrasen, en pocas palabras, porque realmente sería malo para todos los que están esperando ese dinero. Porque en realidad que es mejor 400 dólares a nada y eso es así. Yo sé que no se va a cubrir todo, pero no se va a cubrir nada. Y que se quede estancado sería mucho más difícil. Porque si se dejaría estancado, imagínense, se quedaría estancado, mientras comienzan a debatir sería mucho más prolongado. Entonces esperemos que no. Esperemos que lo mantengan, que sea procesado rápido y que después de ahí comiencen a debatir que ya está abertura de un debate para este paquete. Entonces, son muy buenas noticias. En realidad yo lo veo de esta manera, porque siempre, como siempre digo, hay que ser positivos. Y lo que sí esperemos es que retomen las plásticas de los 1200 y que sincronicen los 400 dólares lo más rápido posible para que lo comiencen a destruir. Pero lo que sí les quiero decir yo, que es nuestro activo. Que es algo que sí tienen que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿para qué califiquen? Era únicamente que ustedes tenían que recibir del estatal 100 dólares semanalmente o más. Si recibían menos, tristemente no. Pero si estaban entre los 120, 110 para arriba, van a calificar para estos 400 dólares. Ahora, lo que sí yo quiero que lo tengan en cuenta. Sí es cierto, te he dicho que vence hasta diciembre. Pero es cierta cantidad de fondos. Verdad, son 44 billones de dólares. No se puede pasar de esa cantidad de fondos. Entonces, significa que si el desempleo, ¿verdad? Sigue aumentando los números, porque cada semana está aumentando. ¿Verdad? La semana pasada fue 1.9 millones de personas que aplicaron para desempleo. Entonces, significa que entre más personas crece, más rápido se vale el dinero. Realmente, yo hice un cálculo y ese cálculo me daba alrededor de 5 semanas que pudiera durar los 44 billones de dólares para estar pagando el desempleo. ¿Ok? Ahora, eso es con el cálculo ahorita que tenemos a nivel de desempleo. ¿Verdad? Estamos hablando de 30 millones de personas aplicando para desempleo. No, personas que están en desempleo. Pero se está agregando 1.9 millones y eso es bastante. ¿Qué significa? Que puede ser que se acabe más rápido. Eso es lo que quiero ahora entender. Puede ser que se acabe más rápido. Y siempre les digo, y demás, vale prevenir. ¿Verdad? Porque sabemos que puede ser que se acabe más rápido. Que no va a llegar hasta diciembre según los cálculos. Pero lo que sí sabemos es algo. Lo que sí sabemos es que ya están abiertos a debatir el nuevo paquete. Ya salieron. Están dispuestos a llegar a acuerdos. Y ahora ya saben, con más presiones. Entonces, pedimos que eso sea. Que realmente lleguemos a más personas que estén de acuerdo para que puedan pasar estos paquetes. Porque es muy necesario. ¿Está bien? Ahora. ¿Ya? Puta, buena onda. Bueno, llegó el momento de saludar a el mensaje más actual. Entonces, vamos a ver cuál es el mensaje más actual. Es de Patita Lobos. Y dice, todo esto no está en la mesa. No hay acuerdos menos de lo que dice el presidente. Están jugando con todos los latinos. Porque somos los afectados. Todo bien caro. Antes un corto de pelo costaba 8 dólares. Ahora vale 15 dólares. Más propinas. Súper, súper caro. Mil gracias. Mil gracias por comentar. Bendiciones. Escribo en vivo. Patita Lobos. Bueno, en realidad que no te lo voy a discutir. En realidad que no lo voy a discutir. Todo está súper caro. En realidad que sí. Muchos, muchos latinos están afectados. Eso no lo voy a negar. Y es triste. ¿Verdad? Pero eso es así. Y solo hay que tener fe. Y ser siempre positivos. Que vamos a salir de esta. Porque siempre lo hemos hecho. Realmente somos una comunidad muy fuerte. Y eso no me quita la duda de. En realidad estoy muy orgulloso de ser latino. Pero a la misma vez. Hay que ser fuertes y positivos. Pero que sí. Todo está súper caro. Está súper caro. Pero yo también me impacto cada vez que veo los precios. En realidad que yo siento que por sí se está tomando realmente mal lo que está sucediendo. Porque en muchos lugares están subiendo y no es necesario que suban los precios. A mi criterio hay algunos productos que todavía se pudieran mantener a un precio que sí se pudiera mantener estable. Pero yo siento que están tomando provecho en ciertos precios que se están yendo hasta las nubes. Ustedes no sé qué piensan. Pero tal vez sí. En lo que son cortes y todo eso. Se comprende que lo cobren un poco más caro. Porque lógicamente son menos personas. Pero hay mucho de lo que se mantuvo el mismo nivel de consumo. Y subieron. Entonces ahí sí. Yo siento que debería de haber tratado de mantener lo mismo. Porque igual sabemos que sí está en pandemia. Pero igual los salarios no subieron. Sino que más bien se disminuyeron. Y eso pues ahí es donde vamos a que para los que suben y bajan de un lado es imposible. ¿Verdad? Entonces yo siento que en realidad vamos a salir de esta. Pero en realidad en los ciertos precios sí hay mucha razón. Esperemos que realmente se mantengan los precios. Porque recuérdense que los salarios no han subido. Y igual incluso está peor. Porque ahora las personas que si están trabajando. Si tienen la dicha de trabajar. Ahora ya no están trabajando en las mismas horas que antes. Entonces se vuelve mucho más difícil. ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdad? Pero yo siento que está muy difícil. Y ahora más difícil con que están subiendo los precios. Porque algunas cuestiones sí están súper caras. Espero que les haya gustado este video. Como siempre digo. Recuérdense que no hay nada imposible. Que todo se puede hacer si uno quiere. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima.